Hola queridos amigos, bienvenidos una noche más a Almas de Hispanoamérica, el programa de la serie donde meditamos los 72 nombres de Dios. Uno a uno, noche a noche. Hola, mi nombre es Hernán García Montavaro, soy Master Coach de Negocios con Programación Neurolingüística y me dedico a trabajar con personas para desarrollar sus proyectos, proyectos de vida, proyectos de empresa, proyectos de negocio con las herramientas de neurocoaching o de coaching con programación neurolingüística puestos a disposición en función de lo que quieras desarrollar. Son estrategias sumamente probadas con más de 30 años de efectividad y en el mercado, así que son garantías de éxito porque son simplemente funcionan. ¿Y por qué presento esta serie de meditación? Porque, digamos, todos somos energía. Esto ya lo he hablado en varios programas que tengo en el canal. Somos energía y esta es una manera muy interesante de procesar el concepto del alma, el concepto del ser espiritual y estos códigos han sido entregados, codificados en la Torah, como te decía en el primer programa. Cuando habla del Éxodo, habla de la apertura del Mar de los Juncos o del Mar Rojo, todo eso es una alegoría para ejemplificar la apertura de los cielos como te decía y la alteración de los fenómenos físicos. Es decir, que con todos estos códigos que estén escritos ahí en código, en esos pasajes, son herramientas que nos han brindado para utilizar, para usar en este plano físico y es lo que estamos haciendo. Aprendiendo a activarlas, aprendiendo a meditar, aprendiendo a llenarnos con esta energía y compartirla, estamos generando un canal que hasta ahora no está siendo abierto. Y bueno, esta serie procura hacer que más gente medite, que comience a activar esta energía y comience a transmitirla, porque no va a aparecer en ningún medio de comunicación masivo estas meditaciones. Esto es una energía totalmente diferente y es algo que nos hace falta compartir más. Así que bueno, en eso estamos. Ya terminamos la primera línea. Hoy vamos a meditar el nombre número 8, Kav, G, Tav, un nombre muy importante, muy importante, porque anula malos decretos y lucha contra la negatividad del mundo. Además sirve como un escudo protector. Es un tema, Kav, G, Tav, míralo bien, memorizalo bien, porque es un nombre muy, muy importante. Yo lo utilizo muchísimo. Cuando dejo mis pertenencias en algún lado, hago una visualización y las protejo, ¿no? Las cubro con este escudo protector. Recordemos que todo es energía. Esto no es hablar de algo raro, algo esotérico, algo misterioso. Ya sabemos que no es así. Si estás viendo esta serie es porque has entendido que somos energía y que tenemos la capacidad de controlar esa energía. Esto también sirve para proteger a alguien. Cuando suponete que tenés tus hijos, los envías al colegio, haces una pequeña visualización, meditas y le compartís esta energía, vas a saber que va protegido. Cuando entras a un lugar que no sabés de cómo es, o tenés que ir a un lugar que es la primera vez que vas y no sabés con qué te vas a encontrar, medita este nombre y compártelo con el lugar para tener esa protección. Es un tema muy, muy importante y más hoy por hoy con todo lo que ves en el mundo. Si vos mirás los canales de noticias, es caos por todos lados. No es la realidad. No es la realidad bajo ningún punto de vista. Es solo una fracción que nos quieren meter en la cabeza. Pero saben que no es la realidad completa esa que muestra. Pero es cierto que hay que ir protegidos. Y este nombre te va a ayudar a ir protegido porque es el código para proteger. Y como te decía, te va a ayudar a estar tranquilo, tranquila, cuando estés haciendo algo, o dejes tu casa, o dejes tu auto, o dejes tu pertenencia en algún lugar, o un familiar tenga que viajar, o un hijo tenga que enviar a tu hijo a algún lado, este nombre te ayuda a protegerlo. Enfocas esa energía. Así que bueno, he hecho esta introducción, vamos a meditar. Si es la primera vez que meditas, sigue mi voz, te voy a dar los fundamentos, y si ya conoces las meditaciones, vamos a continuar con la meditación. Lo primero, las meditaciones cabalísticas siempre, tus pies tienen que estar bien apoyados en el piso, con los pies paralelos, y las manos sobre las rodillas, con las palmas hacia arriba. Es la posición del mendigo. La espalda recta, la cara al frente, porque vamos a recibir toda esta energía. Y siempre nos vamos a ver dentro de una estrella de David, un Magen David. Esto es un escudo protector, que tiene su código, esta no es solamente una figura caprichosa, tiene su código y tiene su porqué, es un escudo protector. Por ahora lo único que tenemos que saber es eso. Y nosotros lo que vamos a hacer es vernos como unas de luz dentro de esa estrella de David, para darle espacio al alma de que se expanda. Porque nosotros no podemos manejar estos nombres, en nuestro plano físico. Es algo que no nos corresponde. No podemos, no tenemos la capacidad, pero nuestra alma sí lo puede hacer. Pero necesita estar en plenitud, y necesitamos expandirla. Por eso es la que nos visualizamos dentro de esa estrella de David. Y esa estrella de David va a ser tan grande como la habitación en la cual estás. Inmensa. Y siempre iniciamos con tres respiraciones. Esas tres respiraciones es una ascensión a otro plano, que es el plano donde nuestra alma va a manejar estos nombres. Bien. Bien. Comencemos con la meditación. Sigue mi voz, por favor. Y vamos a comenzar a respirar por la nariz. Exhalar por la boca. Inhalamos tranquilidad, armonía. Respiramos armonía. Inhalamos paz, tranquilidad. Exhalamos todas las cargas, todo el malestar. Una vez más. Inhalamos armonía, tranquilidad. Y exhalamos todas las preocupaciones. Y ya con esas tres respiraciones estamos preparados para visualizarnos como un haz de luz dentro de esa estrella de David, de color dorado. Un color dorado como el sol, tan grande como la habitación en la cual estás, completamente visualizado como un haz de luz blanco. Y vamos a llamar enfrente de nosotros otra estrella de David que nos va a servir como pantalla para comunicarnos con este código, este nombre de Dios. Y comenzamos a llamar las letras en blanco. Si no conoces las letras, abre los ojos, mírala, ciérralos y visualízala en tu mente de color blanco. Vamos a encender con una llamita para extraer el secreto de esa letra. Es una metáfora, dado que la palabra fuego en hebreo y la palabra secreto en arameo son la misma, tienen la misma numerología, o sea que son lo mismo. O sea que con este fuego extraemos el secreto que oculta ese código y lo vamos a incorporar a nosotros. Así que llamamos a la primera letra, llamamos a la letra kaf. La encendemos Visualízala Llamamos a la letra G La encendemos Si no la conoces, abre los ojos y visualízala Y llamamos a la letra T La encendemos Si no la conoces, visualízala Y ahora con las tres letras encendidas Vamos a entrelazar estos fuegos en un gran fuego central que sube por el pico superior de la estrella de vidas, extrayendo ese secreto Y se va a conectar con nuestra estrella de vidas y esa energía va a bajar, va a penetrar en nuestro cráneo y va a iluminar nuestro cerebro. Y vamos a cargar de energía eléctrica ese secreto, baja el corazón, ilumina el corazón y cargamos de energía magnética, baja el hígado, ilumina el hígado y ahora hemos materializado este secreto, esta energía de otro plano en nuestro plano físico. Sube el corazón, ilumina el corazón, sube el cerebro, ilumina el cerebro, baja el corazón, sube el cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro Expulsamos por el cráneo como millones y millones de chispas de luz Un gran volcán de millones y millones de chispas de luz que llevan consigo este código de protección Y se imanta nuestra alma completamente Sentimos como nuestra alma totalmente imantada con esta energía de protección que hemos activado y hemos materializado en nuestro plano físico Y como estas energías no las podemos usar desde el ego para nosotros, vamos a compartirla Y para eso vamos a llamar a otra estrella de David, que vamos a ver enfrente, al lado de la otra Y vamos a poner en esa estrella a una persona que querramos brindarle esta protección Brindarle este código para protegerla Para que todo le salga bien Para que no haya percances en su vida La visualizamos con su nombre, simplemente nombra, piénsala en ella y visualízala como una de luz blanco en su estrella de David Y ahora lo que vamos a hacer es compartirle con estas millones y millones de chispas de luz que están en nuestra estrella Imantándonos, se las vamos a compartir Salen de nuestra estrella y se conectan con su estrella de David Baja, entra en su cráneo, su corazón y su hígado y permanece ahí esta luz iluminándolas Y millones y millones de chispas de luz entran y se imantan a su aura también, a su alma completamente Y ahora vemos a esa persona Completamente imantada de esta energía de protección Has aprendido a proteger a una persona Con un código súper poderoso Cada vez que necesites Cada vez que sientas la necesidad de proteger a alguien Haz esta meditación Bien, compartido Toda esta energía con esa persona Ahora vamos a compartirla Con toda Hispanoamérica Así que vamos a Visualizar Todos nosotros Nos vamos a ver en un gran círculo Todos En su estrella de David Completamente haciendo un gran, inmenso círculo Miles de personas Meditando Totalmente imantadas con esta protección Y lo que vamos a hacer es llamar Al planeta Tierra Que lo vamos a ver enfrente En el centro de este gran círculo Y lo vamos a proteger completamente Lo vamos a compartir Esta energía de protección Lo vamos a Desde nuestro corazón Va a salir con una luz totalmente blanca Super poderoso Que va a penetrar en el profundo del planeta Y lo va a iluminar desde adentro hacia afuera Y se va a generar toda una capa blanca muy potente Que va a eliminando todas las energías nocivas Para nosotros No pueden soportar esta energía Este nivel de energía Este voltaje de energía Es demasiado para estas fuerzas negativas Y abandonan a la Tierra Y ahora vamos a centrarnos en Hispanoamérica España Y toda América Lo que nos une por el lenguaje Por el español Por el castellano Vamos a meditar por todos nuestros continentes Y por Especialmente por Hispanoamérica Que nos hace falta Esta protección Hay zonas de mucho peligro Muy riesgosas Hay gente que vive caos Día a día Compartamos esta energía con todos ellos En todo el continente Desde Tierra del Fuego Desde la Antártida Desde las Malvinas Hasta el Ártico Hasta Canadá Groenlandia Toda América Totalmente iluminada Proyectemos esta energía Completamente sobre toda América Cada país recibe su dosis de energía Puedes enfocarte en tu país En tu ciudad En tu barrio En tu familia Visualizarlos a todos ellos Totalmente inundados De esta energía Totalmente imantados Con esta energía de protección Y que esta noche termine en paz Para todos los habitantes Del mundo Y en especial de Hispanoamérica Compartamos completamente Toda esta energía Con todos los habitantes Y que se revoquen todos esos decretos Duros Que iban a pasar Y que se anulen Porque hemos elevado El nivel de conciencia Recuerda que cada situación Por traumática que sea Es un aprendizaje Y a veces los aprendizajes son duros Pero si nosotros ya elevamos Nuestro nivel de conciencia Significa que ya no necesitamos Ese aprendizaje Ya hicimos Ya hicimos Ya aprendimos Necesitamos pasar Por ese Momento tenso Para aprender algo Esto se trata de elevar Nuestra conciencia A un nuevo nivel Para entender mejor La vida Entender mejor La dinámica Y sobre todo Compartir las bondades Y las bendiciones Con todos los demás Continúo respirando Por la nariz Y vamos a respirar Tres veces más Y vamos sintiendo Que vamos volviendo A nuestro cuerpo Una vez más Y abrimos los ojos Bien, el objetivo de esta serie Es dar a conocer Las herramientas Que nos fueron dadas Para elevar nuestra conciencia Y co-crear entre todos Un mundo colmado De bendiciones Eso es lo que Promuevo en esta serie Si deseas aprender más Sobre Kabbalah Te recomiendo Suscribirte al canal De mi maestro Alba Kosnan Es Una enseñanza Súper, súper profunda Si tienes curiosidad Si te interesas Saber más En profundidad En ese canal Lo vas a encontrar Te voy a dejarlo En las notas del programa Súper Conocimientos Súper avanzados Así que Hasta aquí El programa del día de hoy Un programa Súper importante Para terminar ya Con la primera Fila De los nombres de Dios Un nombre de protección Un nombre de calma Estos dos El que meditamos ayer El número 7 Men He Shin Para sanar Y estos dos Son Los que más utilizo Día a día Siempre están presentes Visualizados en mi mente De color blanco Y siempre proyectándolos Para familiares Para amigos Para lugares Para ciudades Para barrios Siempre voy compartiendo Esta energía De manera Constante Porque Sé que Eso Colabora con los demás Y además Me mantiene centrado Y me mantiene Permanentemente En un nivel De conciencia Que me permite Disfrutar Más De todo Y esa Enseñanza Es la que quiero Compartir a través De esta serie Así que bueno Hasta aquí el programa Del día de hoy Espero que te haya gustado Comparte con esto Con todos los que Necesitan Saber Tienen miedo Tienen dudas Viven en un lugar Inseguro Recuerda que esto No es superstición Esto no es algo Raro Simplemente es Aprender a Manejar Una energía Que está ahí Disponible para nosotros Y que hasta ahora No lo sabíamos Así que bueno Buenas noches Que descanses Hasta mañana